Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen Ortega Murillo no se detiene en su cruzada represiva. Ahora, en una descarada maniobra, están reclutando a los jóvenes nicaragüenses para engrosar las filas de su ejército opresor, disfrazando la oferta como una oportunidad de honor y patriotismo. Con engañosos incentivos y falsas promesas de estabilidad, Ortega lanza el anzuelo para atrapar a aquellos que buscan un futuro mejor, cuando en realidad, los que se suman al ejército terminan sellando un pacto con el mismo diablo. Ni hablar de la traición que significa querer salir de esa maquinaria represiva. Los que intentan desertar enfrentan cárcel, o peor aún, desaparecen sin dejar rastro. El ejército, que tuvo un papel crucial en la brutal represión de 2018, sigue siendo la mano dura del dictador. Esta nueva convocatoria, promovida por los medios oficialistas, no es más que otro intento de consolidar su control tiránico sobre Nicaragua, mientras la juventud se convierte en carne de cañón para proteger el poder de Ortega y Murillo, un país prisionero de su propio ejército. En su camino por consolidar la represión en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega, a través de engañosos incentivos, lanza el anzuelo a los jóvenes nicaragüenses, para que pasen a reforzar las filas del ejército sandinista de Nicaragua. Actualmente, el ejército de Nicaragua, a través del Centro Superior de Estudios Militares, está convocando a los jóvenes interesados en formar parte de la 33ª promoción del curso regular de cadetes para el periodo 2025 al 2028. Sin embargo, hay que destacar que una vez que un joven nicaragüense decide engrosar las filas de este cuerpo castrense, es como hacer un pacto con el diablo, porque aunque esta institución venda la imagen de que hay estabilidad y un retiro digno, es de sobra conocida que tanto en la policía como en el ejército sandinista, quien decida pedir su baja es apresado o desaparecido de la faz de la tierra. Esta convocatoria promovida por medios oficialistas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, invita a la juventud a servir al país con honor, orgullo y patriotismo. Cabe destacar que en las investigaciones independientes revelaron a través de testimonios, informes oficiales, análisis profundos y entrevistas confidenciales, que el llamado ejército de Nicaragua tuvo un papel muy significativo en la represión del año 2018 contra la población civil protestante. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene los días contados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acumulado un impresionante total de nueve demandas contra el régimen sandinista, exponiendo las brutales violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua. Desde el asesinato del periodista Ángel Gaona hasta la tortura y muerte del abogado Santos Sebastián Flores Castillo, las atrocidades de este régimen ya no pueden esconderse. Cada caso es una puñalada a la ya desmoronada imagen de estabilidad que Ortega y Murillo intentan proyectar. Con denuncias que van desde el femicidio de Dina Carrión hasta la reelección ilegítima de Ortega en 2011, queda claro que este régimen no respeta la vida ni los derechos políticos. El aumento en las demandas demuestra que el pueblo nicaragüense no se rinde y sigue clamando por justicia, mientras Ortega y su séquito buscan evadir la rendición de cuentas. Pero la verdad está saliendo a la luz, y la impunidad no será eterna. Las torturas, tratos crueles y la muerte en prisión de Santos Flores Castillo tras haber acusado a Daniel Ortega por abuso sexual y la impunidad en el asesinato del periodista de Bluefields en 2018 Ángel Gaona se suman a las causas pendientes del Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso denominado Santos Flores Castillo y otros versus Nicaragua, describe el sometimiento a actos de tortura y muerte en prisión. Flores Castillo era un abogado y notario público, quien denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENID y la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, así como a la oficina de la presidencia, que en el 2005 el dictador Daniel Ortega habría iniciado una relación con su hermana de 15 años, con quien habría tenido una hija. A partir de dichas denuncias comenzó una persecución contra él y toda su familia. En 2013, Flores Castillo fue acusado y condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada. Organismos de derechos humanos alegaron que se trató de un delito fabricado por venganza. Fue recluido en la cárcel a modelo en condiciones inhumanas por más de ocho años, hasta que anunciaron su muerte en prisión el 8 de noviembre de 2021. La dictadura Ortega Murillo sigue cavando su propia tumba en el escenario internacional. Ahora, con la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, el régimen ha dejado en claro que su brújula moral apunta hacia el lado oscuro del terrorismo global. No es la primera vez. Ya en 1982 y 2010, Ortega se distanció de Israel, buscando el abrazo de Palestina y otros grupos radicales. Pero ahora, en 2024, el régimen se ha alineado descaradamente con el infame Eje del Mal, donde figuran países como Irán, Corea del Norte, Siria y Afganistán. Las voces críticas no tardaron en señalar lo obvio. Nicaragua, bajo el yugo de Ortega y su cómplice Rosario Murillo, está cada vez más lejos de la democracia y más cerca del terrorismo internacional. Un golpe brutal para el pueblo creyente y para la imagen del país en el mundo. Arturo McFields, exfuncionario del régimen, lo dejó claro. Esta ruptura no es más que otro paso hacia el abismo de aislamiento y complicidad con estados terroristas. Ortega está llevando a Nicaragua al borde de la destrucción internacional. Tras oficializarse la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua e Israel, quienes detractan a la administración Ortega Murillo, indican que es una mala decisión. Dictadura de Nicaragua cada vez más lejos de la democracia y más cerca del terrorismo. La dictadura de Daniel Ortega rompe relaciones con Israel. Al igual que lo hicieron en 1982 al calor de la revolución, lo primero que hicieron fue acercarse a Palestina y a todos los grupos terroristas que operan en esas regiones. Consideran que el criminal de lesa humanidad y su mujer, la autora intelectual de los crímenes, han llevado a la nación a un sombrío grupo de estados que apoyan al terrorismo. Son malas noticias para el pueblo de Nicaragua, son malas noticias para el pueblo creyente y también nos alinean más como país con el eje del mal que está integrado por países como Irán, como países como Corea del Norte, como países como Siria, como países como Afganistán. Cada vez más lejos de la democracia y más cerca del terrorismo internacional. Arturo Macfield, exfuncionario de Nicaragua, detalló que Ortega llega a su tercera ruptura diplomática con Israel, la primera, en el año 1982, la segunda en 2010 y ahora en octubre de 2024. El desastre económico del régimen Ortega Murillo sigue desmoronando al país mientras las remesas se convierten en el único salvavidas para millones de nicaragüenses. Con más de 3 mil millones de dólares ingresados en sólo ocho meses, las familias sobreviven gracias a los dólares que sus seres queridos envían desde el exterior, porque dentro de Nicaragua, el panorama es desolador. Estados Unidos encabeza la lista con el 82.75% de estos envíos, mientras Ortega se regodea con su falso discurso de estabilidad. ¿La realidad? Los precios de la canasta básica han explotado un increíble 52% en sólo seis años, haciendo imposible que los salarios nominales, que apenas subieron unos míseros 2.625 Córdobas en ese mismo periodo, puedan hacerle frente a la escalada del costo de vida. La dictadura ha arrastrado al país a un abismo económico donde el salario mínimo es insuficiente, y la única esperanza de las familias es el dinero que llega del exterior. Una economía sostenida por remesas es el reflejo de un régimen que ha fallado estrepitosamente en asegurar un futuro digno para su pueblo. Las remesas que llegaron en agosto le han dado otro empujón económico a la pareja de dictadores de Nicaragua para continuar sosteniéndose en el poder, porque según el último informe del Banco Central, en ese mes se anotó un nuevo récord al ingresar al país 467.9 millones de dólares. Si esa cifra la dividimos en los 30 días del mes, a la dictadura sandinista le llegan fácilmente más de 15 millones de dólares por día. El documento revela una vez más que Estados Unidos, es el país emisor de la mayor cantidad de remesas que ingresan al país con más del 80% del total recibido, lo que en dinero se lee en 392.4 millones de dólares. Según el economista Marco Aurelio Peña, estas remesas ya constituyen un tercio del ingreso nacional. El incremento de las remesas monetarias no es un logro del gobierno. No es un logro del gobierno. Es un plan B de la familia que con su espíritu de superación, con cooperación intrafamiliar, salen adelante por sí mismas en su análisis de costo-beneficio, de que el beneficio de irse supere el costo de quedarse. Y prefieren dedicarse a una actividad económica no necesariamente para la que tienen vocación, no necesariamente para lo que estudiaron, pero con ese ingreso o una fracción del ingreso que ganan en los mercados laborales de terceros países, mandan y sostienen a su familia. Al menos un tercio de las familias nicaragüenses recibió un monetario alguna vez que va de 1 a 300 dólares. Estas cifras confirman que el negocio redondo de las remesas del régimen de Daniel Ortega continúa a flote al registrarse un incremento por quinto año consecutivo en el número de divisas que recibe el país desde el inicio de la crisis política en el 2018. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.